En el programa Más Cerca de Ti, conducido por el consejero regional Edison Toro Rojas, el ex administrador de la Municipalidad de San Vicente de Taguatagua, Héctor Pavés, nos señala la gran problemática que tiene nuestra educación municipalizada hoy en día. Creo que hay una arista importante que creo que San Vicente tal de. Yo he revisado los números porque es importante documentarse antes de dar una opinión. Yo estaba revisando los datos asociados al área educacional y me he encontrado con realidades, con una cosa que es importante que la gente conozca. Los estándares de aprendizaje, que son los elementos que ha definido el Ministerio qué es lo que deben saber los niños y a través de qué instrumento se recoge es el CIMS. O sea, es triste, es triste identificar que los alumnos que cursan cuarto básico y que dependen de la administración de Jaime González, el 60% de los niños, de acuerdo a la agencia de calidad, no están aprendiendo nada. Están en el baremo insuficiente. Es decir, ¿cómo es posible que en un ciclo, yo hice una investigación del año 2008 al 2018 y hice una comparación? Y lamentablemente, y debo decirlo, si uno mira los resultados CIMSES, la educación en San Vicente se ha empobrecido. Y eso tiene que ver con que efectivamente han faltado directrices. Yo no digo que los docentes sean malos, por el contrario. Yo creo que los docentes hacen su mejor esfuerzo, hacen un trabajo importante. Hoy día han tenido que enfrentarse a una pandemia. Muchos de ellos no le han entregado las herramientas para enfrentarse a esa pandemia. Han tenido que hacer clases virtuales sin haber tenido ninguna capacitación. Han puesto el corazón. Pero al alero de ese corazón tienen que haber estrategias, tienen que haber directrices, tienen que haber orientaciones. Y lamentablemente no han estado. Yo tengo que decirlo públicamente, el año 2016, una auditoría de parte de la Contraloría, en la cual establece que cinco colegios no cumplieron con el mínimo de que la ley establece que gastarse el 70% de los recursos. Es decir, de la ley CEP, eso es grave. Eso es un tema grave, que la gente tiene que saberlo. Obviamente están los medios para poder transparentar esto. O sea, que cinco establecimientos no se hayan gastado el mínimo de lo que la ley exige para renovar el convenio de igualdad y oportunidades. Es un tema que yo digo, bueno, en San Vicente, en esos colegios, no hay necesidad. Hay muchas necesidades. Hay carencias. Hoy día esos colegios podrían tener, no sé, dación de internet, dación de tener los tablets para tener conectividad gratuita. Y otros municipios lo han hecho. Mi hijo, que cursa segundo básico, le entregaron en Cómodato una tablet. En Rengo. En Rengo. Entonces, yo digo, bueno, ¿y por qué se hizo allá en una escuelita rural? ¿Por qué no se puede hacer en la corporación, que administra más de 13 mil millones de pesos? Entonces, y uno ve que el foco está puesto en la reparación, en arreglar una infraestructura, y que claramente es necesario. Pero el foco tiene que estar puesto en los aprendizajes. No es posible, y lo digo mirando a la cara, no es posible que los alumnos de cuarto básico, que cursan cuarto básico en la corporación, el 60% de ellos no está aprendiendo ni siquiera lo básico. Eso es grave y es un tema que hay que denunciarlo. Y yo se lo digo. Y quienes quieran comprobar, vayan a la agencia de calidad, bajen los resultados y se van a encontrar con una realidad. Cuarto básico. De hecho, es más. Comparación, Virginia Troncoso versus Jaime González en términos de cómo se entregó a la comuna, por lo menos el lenguaje y matemáticas en cuarto básico se entregó con 20 o 30 puntos por sobre lo que hoy día se está obteniendo. Entonces, cuando hablamos de cómo va la curva, cuáles se le están dando alas, se le están dando patines a los alumnos aquí en San Vicente, claramente no. Se está empobreciendo la calidad de la educación. Y además, es de público conocimiento que han habido muchas situaciones de agobio laboral a profesores y que han sido denunciados. Y eso da cuenta de que hoy día en un gobierno socialista, lamentablemente las personas no pueden opinar, no pueden expresarse libremente. O sea, aquí hay un conjunto de situaciones que dan cuenta que urgente en San Vicente se necesita un cambio. Y para eso, tú no puedes decir, no, es que yo no sabía. Aquí hay que empaparse la realidad, hay que visitar los establecimientos vocacionales, hay que relevar la cultura. Aquí hay una agrupación, que es la agrupación Añañuca, yo estuve viendo, trajeron una visita que hicieron al museo, no vi a la autoridad comunal. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo se construye un San Vicente mejor si no es el alero de una autoridad presente y que no delega esa responsabilidad en otro? Yo creo que eso, eso es lo que a la gente de San Vicente la tiene cansada, de ver una autoridad de turno, que no va a la licenciatura, que no le da importancia a los procesos más elementales de la educación en San Vicente. Yo creo que eso, y lo digo y sin temor a decirlo, yo creo que aquí, lamentablemente, los números no se han mirado. Y hoy día tenemos la posibilidad cierta, y los invito a quien quiera, cuando quiera, les muestro los números, mostramos y transparentamos. Eso está en la agencia de calidad, no lo dice Héctor Pabé, está ahí, y lo pueden buscar. Este 11 de abril vamos a decidir los destinos de nuestra comuna y de todo lo que nosotros queremos proyectar en el futuro, con una visión importante de lo que queremos hacer. Y hoy día, con Guido Carreño, hemos conversado y hemos llegado a una visión de comuna importante en temas tan relevantes como nuestra cultura, como la salud, que hay que acercarla sí o sí a las personas. Por lo tanto, ahí hay un desarrollo importante y un aporte inmenso que queremos hacer en nuestra linda comuna. Por eso, este 11 de abril, te invito que puedas apoyar a Guido Carreño como candidato alcalde y también a nuestros concejales, a nuestros constituyentes, personas que lo único que quieren hacer, un gran equipo para aportar al desarrollo integral de nuestra linda comuna de San Vicente de Tahuatahua. Un gran abrazo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy te miro a los ojos, con tu apoyo voy seguro, porque en terreno siempre me verás. Guido Carreño, alcalde, un alcalde de verdad. Guido Carreño, alcalde, siempre lo encontrarás. Guido Carreño, alcalde, por nuestro bienestar. Guido Carreño, tu voz escucharás. Guido Carreño, alcalde, siempre lo encontrarás. Guido Carreño, alcalde, por nuestro bienestar. Guido Carreño, tu voz escucharás.